A ellas, gigantes anónimos, que cuando se quitan el uniforme, se visten con ese otro uniforme, invisible, no renumerado, no valorado, el del cuidadoriado. A ellas, que al terminar el servicio, siguen sirviendo a España, aportando con su otro trabajo el 41% del PIB, según datos de Osfan Intermont. A ellas, invito a los hombres a vestir este otro uniforme, el del cuidado del hogar, de los hijos, de los mayores. Es un uniforme sin medallas, sin distintivos, pero es la columna vertebral de cualquier sociedad. A ellos les traigo aquí unas palabras de un general insigne, un militar y también político, el general Eisenhower. Ningún hombre sabio ni ningún hombre valiente se acuestan en los raíles de la historia para esperar que el tren del futuro les atropelle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!